Hola amigos de Multimedia, soy Lino Rangel y estamos por vivir la alfombra roja de la gala de Disco Boy, esta gala de recaudación de fondos y después la proyección de la película. Acompáñenos. La fundación apoyada en esta gala fue Techo, el cual tiene como objetivo cambiar la situación de pobreza en que viven millones de personas a lo largo del mundo. A la alfombra asistieron miembros de esta fundación, así como actores como Juan Manuel Barrera y Fernanda Castillo. También nos acompañaron Giacomo Abruxese, director de Disco Boy, y Leticia Kay, actriz de esta película, quienes estaban muy emocionados de venir a Guadalajara y al festival. ¡Amazing! Yo digo, he estado aquí por solo tres días y me encanta todo. Y, infelizmente, estoy viviendo en, como, después de mañana. Mi corazón está rompido, pero, como, he estado comiendo bien, he estado caminando por la calle y todo es increíble. Me encanta estar aquí. ¿Qué puedes decirnos de esta película que vamos a ver en un momento? Ok, I can say that this movie is a, is an experience, is a walk of heart, is a very beautiful, you know, the mix of the images and the sounds and the stories, it's very special. So, I think, it's going to be an experience. Thank you, and welcome to Guadalajara. Thank you so much. Y, soy muy curioso de como la gente va a sentir la película, y, sí, me gusta mucho la gente en México, normalmente sabe que es un público muy caloroso, entonces, vamos a ver. Y, bueno, amigos, eso ha sido todo por el día de hoy, espero les haya gustado. No olviden estarse al pendiente de nuestras redes para más cosas del festival. Yo soy Lino Rangel, con imágenes de Luis Llano para Multimedia GDL. Adiós.